¿Quieres eso lleguen de ahí de la mesa, por favor? ¿Ese es el que hizo el que hizo? ¿Cuál es? Ese es el que hizo Se ha caudado en el techo ¿Cuál es lo que pongo ahí? ¿Qué crees tú de ese? ¡Cielo! ¿Cielo? ¿Qué es esto? No 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 ok primero la puerta hay que posarlo por allá la puerta hay que posarlo por allá just step on it, it's like from the light it's like a light box quita 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 ¡Gracias! ¡Gracias!